Hola, soy María Ruido. El vídeo que se verá en pantalla oberta en la propuesta de la colección del MACBA es mi última película, se llama Estado de malestar. Y Estado de malestar propone una reflexión sobre el sufrimiento psíquico a partir de entender este sufrimiento como un producto de la realidad social que vivimos, más allá de la propuesta biologicista de la psiquiatría tradicional. Es un encuentro con un grupo de activistas mujeres en salud mental, pero también es una propuesta visual que viene a decir que realmente el sujeto loco es coyuntural, es histórico y que bien podríamos estar todos y todas en ese lugar. Y trata de rehuir la idea del loco en pantalla, del loco en escena que propone el cine comercial. Es una reflexión a partir, sobre todo, de textos de Mark Fisher y también de Santiago López Petit, de Simon Critsley, de Franco Berardi y Bifo. Y cuenta con las palabras, con una entrevista de Guillermo Rendueles y de Santiago López Petit, además de la presencia de las maravillosas mujeres de Inspiradas. Espero que os parezca interesante y esa es mi propuesta para pantalla abierta.